En el día de hoy nos encontramos en Hacienda Río Cruz y conoceremos una espectacular residencia rodeada de naturaleza. Es importante resaltar que Hacienda Río Cruz es un conjunto cerrado perimetrado con garita de seguridad. La casa son 650 metros cuadrados de construcción y vamos a explorar espacio por espacio. Acompáñenos. Nos encontramos en la entrada principal de esta residencia unifamiliar. Como pueden ver, esta residencia cuenta con un amplio jardín frontal, portacochera y para no perder el estilo de la vivienda, tiene mallas de seguridad a diferencia de verjas. Y antes de entrar, tenemos que mencionar que estamos parados sobre un lote de 1,075 metros cuadrados. Vamos a descubrir qué hay adentro. Cuatro cuartos, cuatro baños y medios y el precio de venta es $750,000. Vamos a verla. Y este amplio espacio conocido como el corazón de la casa es un recibidor. Un recibidor poco común ya que tiene una salida hacia el patio de la residencia y adicional funciona perfectamente para sala también, una sala de estar o bien cuando tienen celebraciones decidir a sus visitas como antesala a la terraza. Y para los amantes de la cocina, vamos a ver qué es lo que ofrece esta casa. Adelante. Como podrán apreciar, esta cocina tiene una forma rectangular que es una de las formas más eficientes al momento de diseñar una cocina. Esta cocina particularmente cuenta con un hermoso acabado en granito. Sus muebles son el aglomerado hidrófugo color wenge con acentuaciones en color rojo vino. Y una de las particularidades de esta hermosa cocina es que cuenta con un balcón con vistas hacia las montañas de Santa Cruz. Acompáñenme a conocerlo. Y si vienes desde la cocina, te vas a encontrar con este espacioso comedor. Espacio suficiente para tener un comedor de ocho puestos. Este es como el centro de comando. Tienes acceso directo a la gran terraza, tienes acceso directo al balcón que te da la vista y además tienes espacio suficiente para que puedas ver el televisor mientras comes. Evelin, ¿y de esta terraza qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es su amplitud porque la terraza tiene cerca de 40 metros cuadrados de área abierta más unos 10 metros de área abierta para balcón. Lo cual permite celebrar reuniones entre amigos al aire libre y también te permite una visión panorámica de dos partes del jardín. Claro, y si tú me preguntas a mí qué es lo que más me gusta, si se ponen a escuchar un momentito, escucharán el sonido del río. Eso es algo muy relajante. Y imagínenselo ahora, ya de noche la temperatura ha bajado, algo súper relajante desde la comodidad de tu casa. Otra cosa bien interesante es que el espacio es suficiente para que puedas tener una caminadora o equipos de hacer ejercicio. Con esta vista espectacular, ¿quién no querría hacer ejercicio en la mañana? Obviamente desde esta altura puedes controlar lo que los niños hacen porque tenemos un espacio suficiente en el jardín. Y uno de los últimos puntos de la terraza que me gustaría resaltar es que toda la terraza con el balcón tiene este toque en aluminio con vidrio templado que le da un look muy especial a la terraza. Y nos encontramos en este momento en el pasillo que conduce a las habitaciones de la residencia, a la habitación infantil y la habitación principal situada al fondo del pasillo. En esta área de la casa, como pueden ver, este pasillo cuenta con una puerta de seguridad multipuntos. Esta puerta es 100% metal, por lo que se aísla esta área del resto de la vivienda. También como pueden ver, este pasillo funciona como una galería de fotografías donde se pueden colocar fotografías o cuadros decorativos a gusto de los residentes. Al entrar a la habitación infantil o a la habitación de los niños, podemos ver que cada uno tiene la privacidad de estar en su propia habitación, con su propio baño, cada uno con su lavamanos, pero siempre sintiéndose juntos y acompañados porque las habitaciones están situadas back to back o una al lado de la otra. La habitación principal está ubicada al fondo de la residencia para una mayor privacidad y esta amplia habitación también cuenta con walk-in closet. Todas las casas necesitan de un buen garaje. Esta casa tiene un garaje para dos autos con su portón eléctrico y espacio suficiente para almacenar artículos extras. Es importante resaltar que la casa está construida sobre una ladera. Eso le da la versatilidad a la casa de tener una planta baja. Esta planta baja está por definirse para que el nuevo comprador pueda decir, yo quiero este espacio para una sala, para una sala de juego. También tiene la ventaja de que usted la puede convertir en una habitación extra con su baño totalmente independiente de la casa. Y desde esta hermosa residencia ubicada en Hacienda Río Cruz, nos despedimos. Y recuerden que para ver esta residencia, agenda tu cita con tiempo. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!